Este viernes, 1 de noviembre, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 25 grados y mínimas de 16. El viento soplará del este, flojo, con ráfagas máximas que pueden alcanzar los 10 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del norte, fuerza 1, marejadilla. La pleamar será a la 1 y 1 y a las 13 y 17. La bajamar será a las 7 y 5 y a las 19 y 19 horas. Para el fin de semana, nubes y claros sin variaciones en las temperaturas.